Este es un vídeo explicativo sobre el proceso de admisión de la Universidad de Navarra. Si estás en tu último año de colegio y piensas estudiar en nuestra universidad, este tutorial te será útil. Para poder aplicar y comenzar la solicitud de admisión, primero tienes que darte de alta en el portal MIUNAB. Para ello, sencillamente tienes que rellenar un formulario y aportar una serie de documentación. Las notas de tu penúltimo año de colegio, una fotocopia de tu DNI o pasaporte, una foto tamaño carnet y el pago de los trámites de admisión. En el caso de ser estudiante internacional, deberás aportar una carta de recomendación. Consulta los plazos de admisión en la web. Ahí podrás conocer las fechas relevantes y los requerimientos para presentarte a las pruebas de admisión. Pero antes, recuerda que debes completar la solicitud de admisión y te recomendamos solicitar tu estudio de coste y becas. De este modo, junto con tu resolución de admisión, obtendrás también tu precio personalizado. Recuerda consultar los requisitos de cada convocatoria en la web de admisión. Así sabrás cuál es la que se adapta a tu perfil e intereses. Una vez realizado este paso, la universidad te convocará a tu primer granito, la prueba de admisión. ¿En qué consiste la prueba de admisión? Es muy sencillo. Tendrás que hacer una prueba escrita y en función del grado que solicites, una entrevista con un miembro de la universidad. Los estudiantes internacionales tendrán una entrevista con el delegado de la universidad en su zona. Pero, ¿cuáles son los criterios de admisión? En la Universidad de Navarra, contabilizamos el examen de admisión con un 40%, mientras que las notas de tu penúltimo curso cuentan un 60%, a excepción del grado de Medicina y Enfermería, donde la prueba sería un 70% y tus notas un 30%. Una vez terminado el examen de admisión, te notificaremos en un mes aproximadamente si estás o no admitido. En caso de que la resolución sea positiva, solo queda un último paso, matricularte. No te preocupes, te iremos informando de cada proceso de matrícula y sus pagos. De este modo, ya puedes celebrarlo. Eres parte de la Universidad de Navarra. ¡Te esperamos!